Es un operativo destinado a evaluar el área de lengua y matemáticas inicialmente en los sextos grados de las escuelas primarias, los sextos años de las escuelas secundarias y en 174 escuelas primarias y 174 escuelas secundarias, que es una muestra en el tercer grado y en el tercer año de la escuela secundaria. El resto de las instituciones educativas de nivel inicial, nivel superior, la modalidad de jóvenes y adultos, tienen actividad normal. El día 20 en las escuelas secundarias continúa la evaluación, donde se va a evaluar ciencias naturales y ciencias sociales, pero allí con la actividad normal por parte de las instituciones educativas. La información que obtendremos va a ser utilizada para mejorar el funcionamiento de cada escuela en forma individual, no va a haber rankings, no hay ninguna vocación de hacer competir una escuela con otra, porque como lo planteé aquí, no hay una situación que sea realmente comparable de una escuela a la otra. Cada escuela es una comunidad distinta, una vida distinta y merece ser atendida en forma individual. Justamente el no tener información hoy es lo que no permite individualizar. Hoy son un número en una cantidad de escuelas y eso es el gran cambio que queremos dar con la política educativa. El compromiso que ha asumido el Ministerio Nacional es poderlo tener a esta respuesta en el mes de abril. Esto va a ser un indicador, un indicador importante, en primer lugar, para las instituciones educativas, para poder mirarse aquellas cosas que hacen muy bien, aquellas que tienen alguna debilidad, para poder intervenir sobre esos aspectos. Y por supuesto, para el Ministerio, tener una información de todo el sistema.